y bienvenidos a otro novio creadores en esta ocasión vamos a hablar un poquito de algunos consejos y algunas situaciones que no se deben de hacer al momento de que alguna de nuestras gallinas se queda hueca pública o en el nido hecha así que empezamos el vídeo y lo primero que hay que hacer antes de echarle huevos a la gallina o echar a una gallina es básicamente pues ver que la gallina realmente pues esté con el deseo de quedarse en el nido algunas veces pasa de que algunas gallinas pues se empiezan a quedar en el nido y pues no están del todo como seguras de quedarse y tienden a salirse a veces entonces mi consejo es de que esperen alrededor de unos 23 días así que la gallina ya está en el nido para colocarle los huevos porque puede suceder de que la gallina ya no se quede o sea que si se quede por momentos pero después se salga del nido suele pasar suele pasar que se salen después del nido y ya no calientan los huevos entonces dejen un lapso de menos de 23 días ya que la gallina se queden dentro del nido para asegurarse pues de que la gallina ya está convencida de quedarse ahí de que quiere sacar pocos y ya ustedes colocan los huevos así que pues eviten hacer eso porque pueden echar a perder los huevos otra recomendación de lo que se debe de hacer al momento de echar una gallina a la hora de escoger los huevos escojan los huevos más más frescos no eviten echar huevos que tengan ya más de pues pienso yo que más de ocho días después de ocho días pienso yo que un huevo ya no es fresco eviten hacer eso porque también va a ser por gusto que la gallina esté porque puede ser que los huevos no estar fresco pues no no generen el poquito no sé como bueno el poquito no no pueda pues que el poquito no pueda desarrollarse dentro del huevo y pues eso va a ser de que la gallina esté hecha por gusto entonces mi recomendación es que echen al menos huevos de ocho días un máximo de ocho días que tengan ustedes guardados alguna vez se puede echar hasta quince días pero pues para evitar alguna situación ahí con respecto a los huevos no tan frescos pues yo yo pues si les recomiendo que sean mínimo ocho días que ustedes los hayan tenido ahí guardados obviamente tienen que estar bien guardados recordemos que luego tienen que estar bien colocados ya sea un cartón o algún recipiente en donde no se muevan y no se revuelvan porque a veces sucede que si no están bien colocados la yema se pega dentro de la cáscara del huevo y eso pues echa a perder el mismo así que pues otro de los consejos para que ustedes puedan tomar en cuenta a la hora de echar una gallina otra de las recomendaciones y de lo que no se evita es hacer nidos muy estrechos en donde la gallina no tenga la oportunidad de moverse ustedes pueden utilizar ya sea botes 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 algún tipo de caja de sea de madera de cartón cualquier es cualquier de cualquiera de esos recipientes pero pues que sea amplio que sea de acorde al tamaño de la gallina y que sea pues un lugar en donde ellos puedan movilizarse recordemos que las gallinas durante el tiempo que están culacas pues se mueven ellos y ellas siempre revuelven los huevos por decirlo así se mueven de un lado a otro entonces ya no se están estáticas exactamente en un mismo lugar sino que les gusta moverse mucho dentro del nido entonces por eso es necesario colocarlos en un recipiente pues que sea algo amplio donde ellos puedan movilizarse eviten poner recipientes muy pequeños porque eso puede hacer que ellos que ellas quiebren algunos huevos y pues eso pues al final de cuentas no es nada productivo si desean sacar poitos y otra de las cosas es también eviten echar demasiados huevos la cantidad de huevos que ustedes vayan a colocar tiene que ser relativamente igual al tamaño de la gallina dependiendo de la gallina que ustedes vayan a echar así tienen que ser los huevos se eviten echar demasiados huevos porque eso no va a ser bueno lo que va a suceder es de que la gallina quizás deje algunos huevos al descubierto y pues así días caliente unos huevos días caliente otros días deje descubiertos unos y tal vez deje descubierto los otros y así los huevos no van a salir preferentes de preferencia pues ustedes vean el tamaño de la gallina y de esa manera pues pues vean ustedes cuántos huevos le pueden echar por lo menos esta gallina es una gallina mediana que bien bien puede tener huevos de gallina creo ya alrededor de unos 8 huevos 8 huevos de gallina creo ya pues bien podría tener de gallina miniaturas pues tal vez un poquito más verdad pero pues siempre como les digo relativo al tamaño de la gallina otra de las recomendaciones y lo que no se debería hacer es de que si ustedes tienen gallinas viviendo muchas juntas tomen en cuenta de que probablemente una de ellas pueda robar el nido a las gallinas y eso es lo que me sucede mucho a mí a veces que las gallinas les roban el nido al ver que una gallina está echada pues va a la otra a echarse de igual forma entonces lo ideal es que pues tengan varios nidos para que las gallinas puedan poner las que no están echadas o si alguna otra se quiere echar pues echarla en otro lado echar la que tenga otro nido que no sea únicamente un nido que ustedes tengan por por el corral no los tengan las divisiones en las que ustedes mantengan a sus gallinas ya traten de mantener al menos tres niños para que ellas puedan decidir dónde estar y también se puedan encrocar y que no se encroque en todas en el mismo nido y otra de las recomendaciones es de que pues se hagan la ovoscopía y alrededor cuando la gallina tenga unos ocho o diez días de estar en el nido hagan la ovoscopía y ven que huevos están ya fecundados o que huevos tienen ya poquito adentro y los que no pues descártenos para que evitar que se revienten y echen a perder a los demás huevos la ovoscopía pues es una técnica que está aquí en mi canal pues pueden buscar los vídeos acá para ver cómo se hace entonces la ovoscopía es muy importante que la hagamos para para descartar huevos que no estén fértiles y otra recomendación que podría pasarles también si en un momento ustedes necesitan cambiar de nido a la gallina háganlo de noche es mejor que lo hagan de noche porque si la gallina no siente tanto el cambio porque si lo hacen de día probablemente la gallina se regrese al nido al primer nido o al nido en donde estaba entonces puede ser un poco un poco problemático eso entonces si ustedes por alguna por x o y razón necesitan cambiar de nido ya la gallina está no hecha pues háganlo de noche y pues de esa manera van a poder evitar de que la gallina se regrese hacia el nido básicamente estos son algunos consejos criadores que les puedo dar para echar a la gallina cuando antes de echarla y durante el tiempo pues que ya va a estar ahí para que ustedes puedan tener éxito en pues la producción de lo que son los poitos o en la reproducción mejor dicho de poitos en sus criaderos ya saben que me pueden seguir en las redes sociales como luís cría instagram facebook y tiktok ahí estoy cualquier duda cualquier comentario aquí en el vídeo también lo pueden hacer cualquier otra sugerencia cualquier otra duda que ustedes tengan pues pueden comentar la acá con mucho gusto respondemos ahí cuídense mucho creadores y pues hasta acá el vídeo de hoy cualquier cosa pues estamos en las redes sociales vemos en un próximo vídeo hasta pronto